Música El fin de semana de carreras de Nazca y señores llegamos con pisando firme, con grupo firme y la piloto mexicana Regina Sirven, que por si no lo saben este fin de semana hace historia al convertirse en la primera mujer y además orgullosamente mexicana en correr en las carreras de Nazca así que bueno, vamos a darle un fuerte aplauso Bueno, sabemos que tenemos muchas preguntitas, estamos muy emocionados y yo creo que la pregunta del millón es, Regina, bueno para ti ¿Cómo te sientes? Porque tienes tremendo apoyo para el fin de semana y ¿Cómo surge esta dinámica? ¿Cómo llega el grupo firme a Nazca? ¿Cómo es el contacto con Regina? Hombre María, la verdad es que es una muy buena pregunta y primero que nada quiero agradecer a todos los medios que están aquí estoy muy emocionada, muy agradecida con todos los que están presentes muy agradecida con mi familia que también está por ahí y la verdad es que no podía tener mejor apoyo en esta carrera que grupo firme en música y aquí en Entertainment la verdad es que todo empezó por azar hasta el destino la verdad es que platicando con un niño que corría acá de repente me encontré a Israel, me hicimos amistad de ahí pues realmente, pues de ahí íntimos a hacer las pláticas, pláticas, pláticas y pues, ¿para qué tal la historia larga? estamos aquí apoyándonos como mexicanos, echándole el Mexican Power y pues en una carrera emblemática, una carrera donde estamos haciendo historia la primera mujer en estar en esta pista la verdad es que me encanta el apoyo al hispano, el apoyo al mexicano muy emocionada, muy motivada también pues con Waterpink y por favor busco firme, music team, D&B, entertainment cuando estaba sentado en el carro, me estaban abrochando y todo lo que decía yo esa adrenalina que uno siente cuando se va a subir al escenario es la misma adrenalina que sentiste que me estaban abrochando ahí en el carro solo que nosotros saliendo en el escenario podemos tener errores nosotros podemos arriba, se nos podemos desaminar, nos podemos equivocar hasta acá pero un piloto no puede tener errores en la pista entonces es una responsabilidad tan grande y que sea aquí, Regina, la primera mujer y Karen, que está por la vida miren que, que se puso, 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 que se puso que se puso, 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 que se puso que, es que mi respeto, mi respeto, se salvo de aturarse y le digo, más, venía leyendo, llevo 20 años 20 años yo a los 20 años no hacía nada una mujer tan exitosa, de los 20 años, digo, entonces más de Viral y vamos a apoyarla más en estas trece carreras que vienen. Isabel, sabemos que ha jugado un papel bastante importante en este patrocinio, que ustedes lo ven más como realmente un apoyo. Háblanos un poco del papel que están desempeñando con Regina y lo que van a estar haciendo en fin de semana. Antes que nada, buenas tardes a todos por venir. Estamos muy contentos en nombre de todo el grupo firme, de todos los muchachos, de su padre Edwin, de toda la familia de Música y apoyándonos a nuestra amiga Regina Silvén. Un orgullo, un gran orgullo como empresa estamos apoyando a los nuevos talentos, a los jóvenes de alguna manera dando ese recurso. Cuando nos conocimos con Regina fue algo muy orgánico, muy familiar, porque estaba compartiendo con mi familia mi esposa, mis hijos y pues nos conocimos, nos saludamos intercambiando palabras, pero ya entendiendo un poquito más su gran carrera, no a tan corta edad queremos apoyar, queremos unir nuestra bandera como mi compadre Edwin, mi servidor es unir, es apoyar sobre todo es como mexicanos estamos viviendo un excelente momento en la mexicanidad donde nos sentimos orgullosos dentro de Estados Unidos hay otro amigo los hijos de nosotros los americanos somos mexicanos simplemente nacimos en otro lugar pero pues es nuestro momento hay que apoyarnos y muy orgulloso la verdad vamos a vivir esa experiencia este este domingo y vamos por todo por cierto en unos minutos vamos a estarle mostrando a todos ustedes el auto que va a estar corriendo Regina obviamente pues tiene todo el diseño y sabe si quieres hablar un poco acerca del diseño del auto voy a llamar a mi amiga Regina que es la sorpresa porque para mi obviamente es un orgullo pero creo que ya lo dice bueno ya vamos a empezar con lo bueno ya empezamos la platiquita la verdad es que estoy muy contenta de vamos a hacer la revelación del coche en algunos momentos y que mejor que lo haya diseñado Jime Jimena Gutiérrez una pequeña bueno una artista muy joven pero grande la verdad es que hizo un gran gran diseño todos los que lo han visto se han enamorado estoy segura que les va a encantar no quiero dar detalles del diseño porque quiero que Jime les cuente un poquito de como salió todo pero la verdad es que estoy muy emocionada de enseñárselos a todos ustedes es un diseño Jimena ganó un premio en Chicago apenas como una joven artista para una fundación entonces pues cuando se dio la oportunidad dijimos pues que mejor que apoyar a más mexicanos y este apoyo de hispanos a no solo unir la parte artística de la música la parte artística de los atletas sino también la artista de dibujo por así llamar nosotros todos los emprendedores y soñadores como somos cada uno de nosotros en no cuestionar en no justificar las cosas es arte es música el deporte de la mano son artistas del deporte y eso es lo que somos como compañía como amigos como mexicanos es impulsar ese talento quiero invitar a mi hija Jimena de Gérez y a mi hijo Julián de Gérez y pues vamos a acceder al micrófono a Jimena de Julián Jimena cuéntanos un poco del diseño ¿cuál fue la inspiración? pues fue todo en colaboración con Regina fue el primero cuando nos conocemos como sería muy natural muy genuino y pues yo quise más que nada atrapar su esencia en el coche en el diseño pero no solo eso sino también todo lo que representa la cultura mexicana quise hacer una combinación de los símbolos y los patrones mexicanos como la talavera el tenango y pues muchos otros símbolos prehispánicos también pues representando a todas las mujeres de México y pues siempre un gusto y un honor trabajar con mujeres muy muy pues muy honorables muy talentosos la verdad te rimpaste siempre pues este equipo la verdad es que fue muy pues muy bonito todo se vio muy de manera muy bonita y pues siempre apoyando el talento mexicano en mi parte también muy contento muy orgulloso independientemente obviamente orgulloso que son mis hijos pero son jóvenes y son mexicanos entonces esa parte es la que nos va a oír junto con mi compadre Edo y que cada uno que son jóvenes también y Regina que están atravesando su mejor momento y sobre todo es inspirar y motivar de alguna manera hay que unirnos hay que hacerlo por ejemplo dijo Julián dentro de la práctica y muy agradecido con NASCAR con la empresa con este gran evento de Clash Julián fue el que motivó y sobre todo unió esos dos lenguajes que para muchos de nosotros es difícil que es ser minigües y esa parte es la propición impulsó y miren todo el resultado porque fue algo muy interesante como como NASCAR como el deporte como la música entretenimiento junto con Music VIP Grupo Firme Regina Dynamic Otros Sports pues ahora haciendo equipo o no Julián algunas palabras ahí y sobre todo gracias por provocar todo esto no pues nada la verdad es que el equipo es una clave es complicado definitivamente pero como un reloj todo funciona cuando las piezas están en orden y el equipo que tiene Music VIP las personas que lo conforman todo el mundo hace lo que tiene que hacer la verdad es que uno nada más habla procura que todo esté en orden procura que todo esté en tiempo y forma pero de no ser el equipo de parte de NASCAR de parte de Regina de Music VIP pues la verdad es que esto es casi imposible hacer entonces también para ellos pues nada una experiencia nueva completamente y me emociona muchísimo ser parte de todos nosotros bueno tenemos algunas minutitas para tomar algunas preguntas porque como les comentaba pues ahora se viene lo bueno y vamos todos en el baraje a ver pues el gran coche de Regina vamos a iniciar con una gran compañera Giselle Zadur de Fox Deportes a ver si le acercamos el micrófono si no te pensaba una prueba a ver Regi a ver la primer mujer en estar poniendo aquí en el Clash ¿qué se necesita para que seamos más las mujeres en el mundo automotor en todos los sentidos no solamente como pilotos sino que cada día haya más artistas más músicas más reporteras que estén involucradas en el mundo de motosport pues la verdad es que creo que una muy buena pregunta es una pregunta muy complicada de responder pero yo creo que si lo puedes ver es porque lo puedes lograr entonces creo que pues estoy aquí representando a cada una de las chicas que tienen un sueño estoy aquí demostrándoles que pues con trabajo uno todo se puede lograr que así aprendan tus errores cada vez cada día van a ser mejor y la verdad es que estoy muy emocionada de poder compartir este momento con un gran equipo con un gran equipo que ya se siente como familia vamos a ponernos pues el casco vamos a darle duro y a representar con todo con la cabeza en alto sin importar el resultado estoy muy emocionada de estar aquí muy agradecida este es el inicio de todo estamos haciendo historia la verdad es que bueno soy la primera mujer en estar en esta pista pero el mil y a mil y a mil que están procesando la vida son dos compañeros del post méxico Juan Carlos Te vamos a hacer correr de un lado a otro Regina, muchas felicidades Primero que nada Muchas gracias a Grupo Firme Que bueno que se suman también Gracias al Motorsport Pero mucha gente ahora te está conociendo Mucha gente nueva que va a estar aquí contigo Y creo que no conocen esa gran historia Que llevas dentro del automovilismo Y no saben los proyectos nuevos que tienes Has sido parte del programa NASCAR Drive for Diversity Y estás nuevamente dentro de este programa Entonces creo que sería bueno que le platiques a todos Cómo vienes y qué va a pasar este año Con este programa internacional Porque eres una gran piloto Que en las vistas va a demostrar mucho Muchas gracias partner Bueno lo que puedo irles adelantando es que animos firmes Pero la verdad es que He tenido una trayectoria Se siente larga, tal vez corta No sé cómo describirla Pero yo empecé a correr a los 9 años En el mundo del cartismo A los 14 años tuve la oportunidad De subirme a la Strokes Mexico Series A los 17 gané mi primera carrera Convirtiéndome en la primer mujer En ganar en esa categoría De la mano de Dynamic Motorsports Y justo la sorpresa De que este año regreso con ellos Regreso con un equipo El cual me entiende muy muy bien En el cual me siento muy cómoda He aprendido muchísimo También en 2020 a los 17 años Me convertí en la primera mujer mexicana En estar en el programa NASCAR Drive for Diversity Un programa de NASCAR Que apoya hispanos, mexicanos, latinos Creo que son sinónimos Mujeres y de todo Pero me convertí en representante De todas las chicas que nos estaban viendo De todos los mexicanos, de todos los hispanos Hoy en día regreso al programa Este año Para convertir aquí en los Estados Unidos En el programa Alcanza Rupert's Weekly Series En los Date Models También venimos corriendo NASCAR, México Espero muy pronto convertirme En la primera mujer en ganar También esta categoría Vengo con La verdad es que No podría describir toda la trayectoria Pero nada más lo que les puedo decir Es que no hace un camino fácil Pero hace un camino en donde Siempre ha habido el apoyo de mi familia Entonces sin ellos no estaré aquí Quiero agradecerles aprovechando Que están aquí todos presentes Los amo Detrás de también un gran, 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 gran equipo Grandes patrocinadores Grandes apoyos Y siempre el cariño y el apoyo de la prensa Que si ustedes no están aquí Entonces también agradecerles a ustedes Que me han ayudado a estar en donde hoy estoy Excelente Tenemos tiempo para una pregunta más Soy Miguel Villiver Que es el director de prensa de NASCAR, México La pregunta es para el grupo Firmen Sé que el patrocinio no es solamente Por la carrera esta del Coliseo Sino por toda la temporada Quería saber si hay alguna probabilidad En combinación con las autoridades de NASCAR, México Que en alguna de las carreras Que se realicen allá El grupo Firmen De algún concierto Que sería un quitazo, la verdad Sí, la verdad Vamos a estar apoyando Durante toda la temporada Es algo que decidimos Con mi compadre Isabel Gutiérrez Que no nada más es una carrera Sino un proceso De estar de la mano De esta gran mexicana Y la verdad Que hacer un concierto No lo tenemos estipulado Pero no lo descartamos Entonces Si un día En una carrera Damos la sorpresa Pues que se diviertan todos ¿Verdad? Porque todos sorpresan la vida Estaba de sorpresa Excelente Vámonos entonces Con el pago galindo Y cerramos Porque tenemos que irnos Para el garaje Micrófono por favor Gracias María Elkis Dos cosas Regina te conozco Desde hace muchísimo tiempo Los que no sepan Ya nos acompañó A una narración De NASCAR De Estados Unidos Y lo hizo muy bien Como analista Y mejor de motor Juan Carlos y yo Llevamos NASCAR Cup NASCAR Troxy NASCAR Xfinity Aparte NASCAR México Para México Y para Latinoamérica Desde hace 10 años Regina Muchísimas felicidades Tú me lo enseñaste A Charle Galleta Y nada más Comentarte Te quería preguntar Sobre el regreso a casa Al Dainán Lo has dicho muy muy bien Creo que Oscar Oscar Jungio Y Alejandro Porque vienen muy contigo Se están haciendo Un excelente trabajo Y al grupo Firme Nada más agradecer Todos suman El automovilismo Y en esta fecha histórica Tan importante La verdad es que Qué mejor que tenerlos A todos ustedes Y que se vea En todos los reflectores Del mundo Que todo Todo lo que venga Al automovilismo Es súper importante Y muchísimas gracias 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 Muchísimas gracias Y como sabemos que el rosa Es uno de tus colores Favoritos Es tu sello Una tejana ¡Ahí estáis! ¡Arriba México! ¡Ahí estáis! ¡Para mí estáis! ¡Para mí estáis! ¡Nosotras! ¡Para mí estáis! ¡Para mí estáis! ¡Cállate! ¡Para mí estáis! Ya no pierdo mi tiempo Ya no pierdo mi tiempo escuchando A los que lo que no viven opinando Yo gozo mi vida, disfruto a mi modo De todas maneras está muy caro para darles gusto a todos Ahora sí, si no hay más sorpresas, nos vamos entonces a... Bueno, queda la sorpresa, caray, porque todos tienen que ver... La sorpresa de Gimbre, nos va a encantar. ¡Exacto!